Yo salgo en la tele, me la tele de la calle No me la vida es muerte, solo se invierte Las veces siente que fe se pierde La gente pide, yo la libertad Yo salgo en la tele, me la tele de la calle No me la vida es muerte, solo se invierte Las veces siente que fe se pierde La gente pide, yo la libertad Yo salgo en la tele, me la tele de la calle No me la vida es muerte, solo se invierte Las veces siente que fe se pierde La gente pide, yo la libertad Yo salgo en la tele, me la tele de la calle La misma que hice de niño con cartón y con sueños Ser millonario, ser famoso, incluso ser el dueño Y temas tipo de locuras de un pequeño chico Yo salgo en la tele, pero ahora es diferente Mis sueños son otros y mi cartón es mi mente Ahora vivo como un vete, aprieto puños y los dientes Y al igual que mucha gente, vivo huyendo de la muerte Si quieres puedes cambiar de canal, pero es universal Todo es igual, todo es igual Violencia, pobreza, injusticia, violaciones, drogas muertas Mi programa se llama vida real Donde pasaba de niño tenía sueños de ser más Ahora lo que quiero es mirar la realidad Sabes que no puedo estar normal Cuando paso por la calle, miro niños ancianos y más Pidiendo piedad Yo salgo en la tele, en la tele de la calle No ve la vida es muerte, solo se invierte Las veces sienten que fe se pierde La gente pide, yo la libertad Yo salgo en la tele, en la tele de la calle No ve la vida es muerte, solo se invierte Las veces sienten que fe se pierde De la gente pide, yo la libertad